Se han generado 91 mil empleos del 2009 al 2002 en estos tres años. En el sexenio anterior, en el 2003-2009, se generaron 59 mil y en el anterior 33 mil. En los últimos 12 años, 92 mil, en estos 91 mil. El sector agropecuario generó 4 mil 557 empleos en estos tres años. Entonces, quiero decirle que el industrial, el sector industrial generó de estos 91 mil, 51 mil 103 y el sector comercio y servicios 28 mil 519. De estos 51 mil que generó el sector industrial, 16 mil son de la industria de la construcción. Y estos 16 mil de la industria de la construcción son empleos formales, porque la fuente es el Instituto Mexicano del Seguro Social y es donde los patrones acreditan frente a esta instancia y son números netos. Es decir, aquí están sumados los que están generados y obviamente restados los que están desapareciendo. Del sector industrial, de la industria de la transformación, son 28 mil 511, es decir, son más que los de la industria de la construcción y tiene precisamente una dinámica estos 16 mil de la industria de la construcción, específicamente en el sector privado. Un componente importante que quiero compartir con usted es que en los últimos dos años la participación del sector privado en la construcción es del 52%. Entonces, si nosotros queremos tener un estado en donde haya ingresos, pues tenemos que ir por empresas de manufactura avanzada y entonces tenemos que preparar un entorno que pueda recibir empresas de manufactura avanzada y lo que las empresas de manufactura avanzada están buscando es que haya, en primer lugar, infraestructura como el gas natural y hace tres años nosotros identificamos tres nichos importantes de crecimiento económico. El primero, el que tiene que ver con la industria pesada, específicamente con la automotriz y con la aeroespacial, en donde los niveles de crecimiento y las tendencias de consumo hacia el futuro son muy halagüeñas. De hecho, por el segundo año consecutivo, un vehículo que es producido enteramente aquí en Hermosillo, pues ha logrado incrementar su nivel de producción. Hay una inversión de la planta manufacturera Ford que tiene no sólo esa planta, sino 80 proveedores ya en el estado que representan inversiones por 1.3 mil millones de dólares y que nos representan un buen nivel de crecimiento y por tercer año consecutivo sea marcado como uno de los vehículos más acreditados en el mercado estadounidense. Y por otro lado, el nivel de tendencia de la industria aeroespacial en donde nos hemos constituido en el tercer estado en nivel de importancia en el país. Y por otro lado, pues el tema de la minería, que ante la inestabilidad de los mercados globales financieros, la toma de decisiones de los inversionistas es refugiarse dentro de los metales. Y somos precisamente el estado de Sonora, un estado que tiene un liderazgo, somos el número uno productor de oro, tenemos el número uno en la producción de cobre y además estamos acercándonos en la minería a cosas extraordinarias. Todos aquellos que estudiamos la tabla periódica de elementos recordaremos que había una tablita abajo que eran los materiales raros, que hoy precisamente esos materiales son de lo que están hechos las pantallas que tienen sus celulares o sus computadoras y que son los materiales que se encuentran ahora en la vanguardia de la demanda de la tecnología.